Este año te toca preparar este pedazo de roscón. El día 4 por la noche prepara el prefermento mezclando 45 gramos de harina de fuerza, 45 gramos de harina normal, 50 gramos de agua y medio gramo de levadura fresca. Forma una bola, cubre y deja fermentando durante toda la noche. Por la mañana mezcla todos los ingredientes que encontrarás en la lista que te dejo en la descripción excepto la mantequilla y amasa durante unos 5 minutos. Cuando la masa esté integrada añade la mantequilla y amasa durante otros 10 minutos. Si tienes un robot de cocina, ahorrate el esfuerzo y no dudes en usarlo. Cubre la masa con un trapo y deja fermentando durante las próximas 2 horas. Divide la masa en dos porciones más o menos iguales, retira el gas dando pequeños golpes y volea con las manos. Cubre nuevamente con el trapo y deja fermentar una hora más. Añade una gota de aceite y hazle un agujero como si de un donut gigante se tratara. Con las manos engrasadas vete estirando la masa hasta darle la forma de roscón. Coloca sobre una bandeja con papel de horno, píntalo con huevo y déjalo fermentando durante las próximas 4 horas. Píntalo con huevo de nuevo y añade tus decoraciones favoritas. Nosotros hemos utilizado nueces pecanas y pistachos de secofrut y un poco de azúcar hidratado con unas gotas de agua de azahar. Coloca una bandeja con agua en el fondo del horno, cocina a 160 grados durante 5 minutos y a 180 grados durante 8 o 10 minutos más. Deja que se fríe por completo antes de cortarlo y si el año pasado sacaste lava.